Buenas tardes a todas y todos compañeros de Estudios Sociales y Educación Cívica y tutores también, algunos de ellos de la Universidad Federal de Francia. Buenas tardes a todas y todos compañeros de Estudios Sociales y Cátedras de la Enseñanza de los Estudios Sociales. Hoy tenemos la presencia de don Jacobo Taján Azkinazi, él es miembro del Consejo Directivo y Vicepresidente del Comité de Selección de Películas e Invitación a Expositores y Comentaristas. El consejo del Consejo desde el 2007 al 2014 del Comité de Selección de Películas, también fue director de Contenidos y Relaciones Intervisionales, es director de Contenidos y Relaciones Intervisionales, es director de Contenidos y Relaciones Intervisionales, y también fue director de Contenidos y Relaciones Intervisionales, que les consultó y nos acompañan y se va a hablar sobre lo de nuestro mismo. Gracias. Gracias. Horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial, desde la parte militar y el genocidio perpetrado por la Alemania nazi, este enorme genocidio, llevaron al mundo a replantearse varias cosas. Entre tantas de ellas surgen dos documentos que, en mi opinión, son parte central del nuevo proyecto civilizatorio que nace de la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender que un mundo desaparece en la Primera Guerra Mundial, el mundo de los imperios desaparece después de la fuente historia. El nuevo proyecto civilizatorio que nace de la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender que un mundo desaparece en la Primera Guerra Mundial, el mundo de los imperios desaparece después de la fuente historia. El nuevo proyecto civilizatorio que nace de la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender que un mundo desaparece en la Primera Guerra Mundial. Y no era... Amos es maravilloso, leí, nace un proyecto y se come. El presidente de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días Gracias. 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 Entrará en vigor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es cada uno de estos? ¿Qué entienden por generar en vigor? Ahora, la pregunta es, ¿qué es cada uno de estos? Ahora, la pregunta es, ¿qué es a cada uno de estos? Ahora, la pregunta es, ¿qué es a cada uno de estos? Ahora, la pregunta es, ¿qué es a cada uno de estos? Ahora, la pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es a cada uno de estos? 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 ¿Qué es a cada uno? ¿Qué es a cada uno de estos? 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 Gracias. 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 Inmedio ocurrieron crímenes. Decía la ex Yugoslavia que otro ocurrió aquí en medio. Ruanda decían ¿Qué otro ocurrió? Es la Yugoslavia El genocidio El Arme... No, a ver, a este lo voy a poner acá Este lo voy a poner acá y ahora te explico Todas las dictaduras de América Latina Cayeron acá Todas las dictaduras Chile, Argentina Entonces, estos caen acá Genocidios, el de Camboya El de Guatemala Y todas las dictaduras de América Latina Todos Los crímenes del estalinismo, olvídenlos Porque aunque hayan ocurrido después Las purgas, todo eso No firmaron, entonces eso no entra a ningún lado Los crímenes cometidos por Los ejércitos norteamericanos La guerra de Vietnam No entran a ningún lado Porque nadie los procesó Porque Los grandotes pueden hacer lo que quieran Vamos a ver qué hizo la humanidad En estos casos Todavía hay algunos otros, eh Pero con estos podemos ser un buen ejemplo La ex Yugoslavia fue un conflicto armado Entre 91 y 95 Que llevó al desmembramiento de Yugoslavia La creación de 3, 4, 5, 6, 6 o 7 países A partir de la ex Yugoslavia Que sobre todo llevó a un conflicto armado Entre Serbia, Bosnia, Asia y Kosovo A grandes rasgos Dentro de ese conflicto armado Se dio un genocidio En 95 Contra población Bosnia En la región de Sebrenica 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 Este es famoso Porque el primer presidente En funciones Que fue a dar a un tribunal Internacional Fue Slobodan Milosevic Que murió en prisión Es decir, en este caso La comunidad internacional No existe este tribunal Es 91, 95 Y entonces decide replicar El modelo de la segunda guerra mundial Es decir, crear un tribunal especial Como Nuremberg O como Tokio Para procesar los crímenes cometidos En la ex Yugoslavia Y entonces se crea El tribunal penal internacional Para la ex Yugoslavia Tribunal, ad hoc Que está por terminar sus funciones En estos meses o años Es decir, en este mes O estos meses O el próximo año Terminará 20 años de trabajo 260 y tantas personas sentenciadas Es decir, es un buen caso Donde la justicia internacional llegó Hay sus problemas Hay sus quejas Pero es algo que más o menos funcionó En Ruanda Es 94 Este genocidio Por cierto Son 8 mil personas 8 mil bosnios musulmanes Asesinados a manos de los serbios En un conflicto armado Donde mueren muchas más personas Pero por genocidio Es decir, ahí se cometieron Crímenes contra la humanidad Crímenes de guerra y genocidio El genocidio son 8 mil bosnios musulmanes En Ruanda son 800 mil tutsis En 100 días A machetazos Uno a uno Aquí la comunidad internacional También decide Crear un tribunal especial Tribunal penal internacional Para Ruanda También está por terminar 80 y tantas sentencias Más o menos Muy más o menos bien Algunos casos Fueron a dar A la justicia local En Ruanda Por la cantidad de victimarios Imagínense cuánta gente Es responsable De los crímenes en Ruanda Decenas o cientos De miles de personas No hay manera de procesarlos No hay sistema judicial Del planeta Que pudiera procesar A decenas de miles O cientos de miles De personas Que llevaron a cabo Crímenes de esta magnitud Imposible Los tribunales Agarran nada más A los máximos responsables No se van a toda La línea de mando Hacia abajo Sería imposible Vamos a dejar a un lado Las dictaduras militares Porque eso es un Tratamiento aparte Nadie las procesó Más que de manera local Camboya Es interesante Esto ocurre entre 75 y 79 Más o menos Dos millones de personas Asesinadas Por el Gemer Rojo Un régimen Brutal Y el tribunal Abre casi 25 años después Y lo que decide Camboya es interesante Dice De nada sirve Y creo que tiene razón Camboya O tuvo razón Camboya Que venga de fuera Unos expertos Como si llegaran de Marte Hicieran justicia Y se fueran Porque entonces El país queda Sin Capacidades creadas A partir del proceso judicial A los responsables Y entonces Se pone en práctica Un modelo Que hoy Tiene más Seguidores Que no es un tribunal Especial internacional Sino un tribunal mixto Trabajan Jueces internacionales Y jueces locales Se trabaja con jurisdicción Internacional Y nacional Y eso va generando Sinergia entre el apoyo Internacional Y las capacidades locales Desgraciadamente Este tribunal Ha tenido muchos problemas Sobre todo financieros Hay tres sentencias Es una tragedia Lo que ha ocurrido Con ese tribunal En 15 años Pero el modelo Es un buen modelo Tan es buen modelo Que ha sido replicado Para otros crímenes Menos conocidos El tribunal Para Timor Oriental Que seguramente No conocen Ni el tribunal Para Sierra Leona Que ese es un poco Más famoso Por la película De los diamantes De sangre El presidente De Liberia Que extraía Diamantes Utilizando niños Esclavos Si recuerdan No sé si recuerdan Esa película Charles Taylor Y ese tribunal Fue exitoso Incluso Sentido Presidente De Liberia Por crímenes Cometidos En Sierra Leona Es decir Es un modelo De tribunal Mixto Que funciona Guatemala Es un genocidio Perpetrado Entre el 81 Y el 83 Dentro de una Guerra civil Mucho más larga Del 62 Al 96 Una guerra civil De 34 años Donde en ese par de años La política Del estado Y del ejército Guatemalteco Fue Atacar Población civil Indígena Maya Para atacar La base social Del movimiento Armado Insurgente Entonces Aquí A diferencia De otros casos Donde el ejército Puede defenderse Atacando A los militares Opositores Atacan Población civil Y entonces Se da un ataque Un intento De destruir Parcialmente A un grupo Étnico 100 mil Indígenas Mayas Fueron asesinados En dos años Nadie A nadie Le importó Si no hubo Tribunal Internacional No Nada El caso Guatemala Es muy interesante En varios aspectos Uno de ellos Que vamos a mencionar Ahora y un poco Más adelante El resto Es de que fueron Los tribunales Locales Guatemaltecos Quien iniciaron Los procesos Contra los Responsables militares De la dictadura Treinta años Suprema corte De Guatemala Hecho para atrás El juicio Diciendo que había Un vicio A la mitad Del juicio Que por favor Lo retomen Sin una argucia Lejana Que va a llevar A que el juicio Tarde muchos años Y que el señor Ríos Mont Muera de viejo Ya tiene Noventa y tantos años Pero vamos El intento Guatemalteco Es un intento Es un mensaje De Guatemala Al mundo Es decir En Guatemala No se requirieron Tribunales Internacionales No se requirió La asistencia Internacional Fueron Tribunales Locales Quienes lograron Hacer Después De un proceso Que ahora vamos a ver Más adelante Que llevaron A Sentencia No nada más A Ríos Mont Sino a varios Otros líderes Del ejército Guatemalteco Que están purgando Sentencia Hoy en Guatemala Ya Desde hace varios años Esto es interesante Es decir La parte de sanción Acuérdense Aquí había Prevención Y sanción Esta Parte Pues va dando Tumbos Pero hay más o menos Va agarrando camino ¿Sí? Algunos países Con mejores experiencias Otros Más atrasados La pregunta es Si los pueblos Si las naciones Si las víctimas Nada más Necesitan justicia Es lo único Que piden las víctimas Después de una locura Como esta Las víctimas Solo exigen justicia Entonces Una víctima Pide justicia Pide reparación Estas reparaciones Son muchas cosas Va desde Ayuda psicológica Ayuda médica Compensación monetaria Medidas Medidas de satisfacción Es decir Eventos simbólicos La aceptación Por parte del perpetrador De los crímenes Creación de museos Días de conmemoración Hacer monumentos Cambio de legislación Muchas cosas ¿Qué otra cosa Pide la víctima? O las víctimas ¿Piden el olvido? No Piden la memoria ¿Qué otra cosa Piden las víctimas? Muy importante Las víctimas Exigen verdad Quieren saber Qué ocurrió Cómo ocurrió Dónde ocurrió En el caso De las personas Desaparecidas Quieren saber Dónde están O dónde están Los restos De las personas De sus hijos De sus hermanos De sus esposos De sus padres Desaparecidos Sexto Correcto Vamos a entrar A revisar Lo ocurrido En estos procesos No en el caso Sudáfrica En el caso América Latina Que nos queda Más cerca Y que la experiencia Aparte Ha sido una experiencia Exitosa a nivel mundial Es decir Cuando se discuten Estos temas Se discute Lo hecho En América Latina Es decir Si hay algo Que América Latina Ha generado En esta temática Es estos temas De justicia Transicional Que ahora Entraremos a discutir Entonces Entonces las víctimas Piden justicia Piden reparación Piden memoria Piden verdad Y que otra cosa Piden Todas las víctimas Invariablemente Piden lo mismo Que esto No se vuelva No se vuelva No se vuelva a repetir Todas No importa el crimen Es decir Cuando a alguien Le roban Al décimo Que le roben El auto Aquí afuera Le va a decir A la municipalidad Por favor Que ya no roben Autos Aquí afuera ¿Sí? Llama Garantías De no Repetición Todas las víctimas Exigen eso Es decir Que la muerte De mi hijo Que la muerte Es la desaparición De mi hermano Que No se vuelva A repetir Para ello Que hay que hacer Hay que hacer Reformas institucionales Cambios legislativos Políticas Educativas Políticas Culturales Y de difusión Es decir Hay que hacer Un trabajo enorme Desde el marco Institucional El marco legal El marco Formativo ¿Sí? La divulgación De esto A la sociedad Para El cambio De política Por ejemplo De inversión Económica En el caso De los indígenas Mayas Políticas Contra la discriminación De pueblos indígenas En Guatemala Inversión En regiones Indígenas En Guatemala Es decir Tratar De traer A la indígena De vuelta En el caso De Guatemala Para garantizar La no repetición De crímenes Como estos Ahora La justicia Este modelo Es un modelo Anglosajón Donde lo central Para el anglosajón Es la justicia El latino Tenemos una visión Distinta La justicia Es necesaria Pero no es suficiente ¿Sí? Nosotros necesitamos Sobre todo O nos hemos enfocado Más No porque seamos Racialmente distintos Sino por asuntos Culturales Sobre todo A lo mejor Porque tenemos Poca esperanza En la justicia Los pueblos Latinoamericanos Han tenido siempre Una reticencia En temas de justicia Aunque se dé Se sospecha Entonces se cree Más en los procesos Sociales de memoria Y verdad Entonces entraremos A ver que se ha hecho En estos temas Por ejemplo En los casos Que a mi me parecen Más importantes Guatemala Perú Argentina ¿Sí? No son los únicos Chile tiene su proceso Uruguay tuvo su proceso Ecuador tuvo su proceso El Salvador Colombia Lo está teniendo Hoy como parte Del proceso De paz Estas discusiones Los procesos de paz Se discute Entre otras cosas A quienes No se les va a juzgar Y eso es muy difícil Imagínense la cantidad De crímenes Que hay en la historia De Colombia Si se quiere firmar La paz Se tiene que ceder algo A menos de que Hay una derrota Absoluta del enemigo Si lo que se quiere Es privilegiar la paz Hay que sacrificar Sobre todo Parte de la justicia Y esa es una discusión Que nadie tiene la razón No es de que los de acá Tengan la razón O los de acá a veces Es muy subjetivo Hay que privilegiar la paz Hay que privilegiar la justicia Si vamos a decir Vamos a hacer justicia A todo mundo Entonces no va a haber Nunca un proceso de paz Es decir Nadie En su sano juicio Entrega las armas Sabiendo que va a ir A dar a la cárcel Entonces hay que hacer Una negociación Y esa es parte De lo que hoy Divide a la sociedad Colombiana Es decir Habrá En próximos días Parte de las FARC Serán partido político Con posibilidad De llegar al congreso O a la presidencia De Colombia Algún día Gente que probablemente Cometió crímenes Muy complicado esto O mejor se sigue Viviendo en guerra Buscando justicia A rajatabla Difícil La decisión Muy difícil la decisión Lo que no se puede negociar Es estas dos Es decir Estas dos Son necesarias Y no golpean Un proceso de paz ¿Qué se hizo en Argentina? Cuando cae la dictadura El gobierno La primera El primer presidente democrático Lo que dice Y de inmediato hace Es crear Un órgano de estado Dedicado a investigar Las desapariciones Durante la dictadura Un registro de personas Quienes desaparecieron Y después Una investigación Social Sociológica Académica Y jurídica Sobre Los años de la dictadura Quienes desaparecieron Cómo desaparecieron En dónde lo hacían Dónde escondían los restos Todo eso Y un registro nacional De personas desaparecidas Y emitieron un documento Que se llama Nunca más En Argentina Ese documento Es un documento Central Para la sociedad Argentina A partir de la cual Ha iniciado Procesos de reconstrucción Y regeneración De tejido social A fin de cuentas Hay que continuar Viviendo Con aquellos Funcionarios De bajo nivel Que operaron Estos crímenes Es decir A los máximos responsables Hay que procesarlos En Argentina No los procesaron De inmediato Es decir Los criminales Los responsables De estos crímenes En la dictadura Argentina Tuvieron En los primeros años De la democracia Leyes Que aseguraban Su impunidad Leyes de amnistía Que en Argentina Se llamaron La ley de obediencia De vida Y la ley de punto final Que se les garantizaba Que les garantizaba A los perpetradores Inmunidad O amnistía En paralelo Se iniciaron Procesos de memoria Y verdad El rescate De los nombres Y el rescate De las historias Y eso empezó A ser pedagogía social Al sistema educativo A las artes A la cultura Películas Documentales Canciones ¿Sí? Y la sociedad Empezó a abrazar Su propia historia A partir de las investigaciones Y el levantamiento De miles Y miles Y miles De testimonios ¿Sí? El caso guatemalteco Y el caso colombiano Probablemente Es lo más impresionante Que se ha hecho El levantamiento De testimonios Es decir En Guatemala Hubo un proyecto Que se llamó Remi Rescate De la memoria histórica Empujada En buena medida Por la única institución Guatemala Aparte del estado Que tenía alcance nacional La iglesia La única institución En Guatemala Que tenía alcance nacional Aparte del estado La iglesia Durante los años Del conflicto Todavía La iglesia Empezó Trayendo gente Especializada De Colombia De España A levantar testimonios De las 613 Aldeas indígenas O pueblos indígenas Agredidos Miles Y decenas De miles De testimonios Y a partir De esas decenas De miles De testimonios Empezaron a identificar Patrones ¿Cuáles eran Los patrones De agresión? ¿Quiénes eran? ¿Qué patrullas? ¿En qué fechas? Y eso generó Un mapa general De la violencia Que se alimentó Con un segundo documento Hecho por naciones Investigadores De Naciones Unidas Mandadas a Guatemala Aceptados Por el gobierno El gobierno democrático Que firma la paz En Guatemala Que crean un documento Que se llama El documento De la comisión Del esclarecimiento histórico Entonces hay un documento Con una macronarrativa De los hechos Y después un segundo documento Que abona la verdad Y un segundo documento Que recoge historias En el caso de Guatemala En el caso de Argentina Es similar En el caso de Colombia Hay decenas O cientos De ejercicios De levantamiento De testimonios Hay uno muy impresionante De puras mujeres La ruta norte La ruta pacífica De Colombia De la ruta del pacífico En Colombia Que levantan Miles de testimonios Nada más De mujeres En cómo Las mujeres De esa región Vivieron O viven El conflicto Y a partir De esos Miles de testimonios Otra vez Se hilan Historias Que van narrando Los patrones De violencia En la región Que después Tendrán En un futuro En Colombia Que haber una narrativa O una mega narrativa Sobre la violencia regional Y la violencia nacional Todavía en Colombia A 50 años De inicio Del conflicto No están en condiciones De terminar Un texto De estos Están en condiciones De seguir levantando Testimonios Igual que lo hicieron En Perú Igual que lo hicieron En El Salvador Entonces Estos documentos De memoria Y verdad Son los que acaban Alimentando a la población ¿Sí? Desde el ángulo Pedagógico Para entender Los procesos De violencia Que acabarán Entonces Regenerando El tejido social La justicia No es suficiente Es decir Para los guatemaltecos La justicia Es necesaria Pero es más importante Estos dos documentos Y las recomendaciones Que surgen De estos dos documentos Para intentar Que un crimen Que crímenes similares No vuelvan a ocurrir Es decir Estos documentos Generan Documentos De recomendaciones Que pretenden Ofrecerle al Estado Opciones ¿Sí? O recomendaciones Para garantizar La no repetición De los hechos Entonces Estas son Lo que se conocen Como comisiones De la verdad ¿Sí? Rescate de testimonios Dentro de estas Comisiones de la verdad Para ofrecer Garantías De no repetición Y después El Estado Tiene que ofrecerle A las víctimas Posibilidades De reinserción Garantizar La reparación De las víctimas En términos Psicológicos Médicos Monetarios En los casos De desaparición Búsqueda De restos Identificación De ADN De los restos De fosas En Guatemala Siguen abriendo fosas A 30 años Del final Del genocidio Se siguen Abriendo fosas Y tratando De identificar restos Porque los familiares Hasta no tener Los restos De sus personas Desaparecidas No descansan Aunque sospechen Que están muertos No es lo mismo Sospechar Que saber Y saber Donde están Los restos Tratar de saber Que le ocurrió A esas personas ¿Sí? Son procesos Muy dolorosos Pero de no lograrse Jamás se regenera El tejido Entonces Esta parte De sanción Que veíamos Muy simple Jurídica De señores Y señoras De toga Y aplicando Justicia Como si estuviéramos En tribunales divinos No es suficiente ¿Sí? Es que Se requiere Todo este proceso Además De la justicia La reparación A las víctimas Procesos de memoria Y que cada año Se recuerden Estos eventos Museos Monumentos Procesos de verdad Y garantías De no repetición Ahora Lo importante O lo deseable Sería poder Estar en un esquema Donde estos crímenes Pudieran ser prevenidos Eso sería El mejor de los mundos Aquí estamos En un problema ¿De quién depende De prevenir esto? En primera instancia De cada estado El estado Costarricense Es responsable En primera instancia De que crímenes De estos No ocurran En su territorio Están de acuerdo No es responsabilidad Ni de Estados Unidos Ni de China Ni de Rusia En primera instancia Es de Costa Rica La comunidad internacional Decide Que esa soberanía O eso que entendemos Por soberanía Reside inicialmente En la protección De los ciudadanos No hay soberanía Que valga Si los ciudadanos De tal o cual nación No gozan De seguridad Hay soberanía En el estado sirio Hoy Había soberanía Se podía defender La soberanía Argentina podía argumentar Soberanía desapareciendo Decenas de miles De ciudadanos argentinos No La soberanía Desaparece Del estado Cuando la seguridad De sus ciudadanos No está garantizada Y esa responsabilidad De proteger A la población civil Tendría que recaer En alguien más Si ese estado O no puede O no quiere Proteger a sus ciudadanos Y esa responsabilidad Recae No queda de otra En la comunidad internacional ¿En quién más Podría recaer? En la divina providencia O sea ¿En quién? Si el estado No es capaz Que Holanda Nos salve a todos O que Dinamarca Nos salve a todos ¿O quién? Es decir La comunidad internacional Tendría que ser responsable Y volvemos a llegar Con los viejos amigos Del Consejo de Seguridad Es decir Tenemos un problema Hoy vemos lo que ocurre En Venezuela Sin tomar partido Si ustedes le van A los de un lado O a los de otro No me importa Lo que está sufriendo La población civil Es indecible ¿Quién tendría que resolver eso? ¿La soberanía venezolana? Es decir Que se sigan matando Ad infinitum A ver quién tiene razón A ver quién es más fuerte Es una locura La primera instancia lógica Sería la OEA Si es que eso existe ¿Sí? ¿Qué país tiene autoridad moral En la región Para opinar? Aparte de ustedes O sea Ustedes a lo mejor Son muy críticos Con Costa Rica Ustedes y Uruguay Yo se los digo de fuera A ver Yo de fuera Diría México No tiene autoridad moral Para opinar De lo que está pasando En Venezuela El gobierno mexicano No tiene autoridad moral Alguna Para hablar de lo que está Ocurriendo en Venezuela ¿Sí? En México hay Decenas De miles de personas Desaparecidas 99% impunidad O 100 mil ejecutados En 10 años ¿Sí? El gobierno mexicano Cuenten con él ¿Alguien sabe Quién gobierna Brasil? O sea En Brasil Hoy está uno Y mañana ¿Quién sabe? Es decir La inestabilidad brasileña Tampoco garantiza nada ¿Argentina? ¿Es referente? No Yo se los digo de fuera Si a mí me preguntan ¿Quién podría tener Autoridad moral? ¿Uruguay? ¿Sí? El Uruguay De Mújica Ahí dos, tres Ustedes dos, tres Y nada más ¿Quién más tiene Autoridad moral? Ecuador va a opinar Nicaragua va a opinar Honduras va a opinar ¿Quién va a opinar? No bueno Es que En comparación Con como están Los demás países De la región No, México también México también Se ha pronunciado El problema Es de que Dicen afuera Cosas que adentro No son capaces De sostener Entonces Es complicado ¿Entienden? No ¿Cuál sí? ¿Cuál sí? Yo creo que Yo creo que En esa parte De la región Y en este mal Hemos tratado De vivir De alguna forma Hay una cierta Estabilidad De la paz De esta tranquilidad Tenemos Más estabilidad Política Que España Que Italia Que Portugal Que muchos otros países Ahora ¿Qué capacidad ¿Qué capacidad De incidencia? ¿Sí? Ah, claro Es bastante No conoce El mexicano No, no se van a meter Pues a eso No nada más No nada más No podrían No, ustedes no tendrían Por qué sancionarlos Dentro No, no ¿Quién tiene la autoridad Moral para levantarse Y decir Usted? Sí Entonces La OEA No Entonces tendrá Que recaer otra vez En los cinco viejos amigos No hay otra De muy dudosa De muy dudosa Capacidad moral La pregunta Pero lo que sí tienen No, no, no A ver A mí no me tienes Que convencer No 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 Y los chinos No Muy decentes Y los rusos No Finísimas personas A ver A ver A ver Lo único que yo digo es A ver Si lo que se quiere Es detener La locura venezolana Como ejemplo O la locura siria Para no haber Sus susceptibilidades Necesitas a alguien Con capacidad de incidencia Es decir Si mañana se levanta Andorra Y dice Condeno Enérgicamente Lo que está ocurriendo En la esquina de aquí A todo el mundo Le tienes sin cuidado Con todo respeto Andorra Necesitas ser alguien Con capacidad De acción Suficiente Pero con capacidad De generar presión Y las presión ¿Quién? ¿Cuál de todos? Es que locos hay Por todos lados Maduro Ay no Y Trump No está loco Y Erdogan Erdogan está muy cuerdo Y el de Corea del Norte Tiene un IQ De elevadísimo Bueno Entonces Lo que necesitamos Son Mecanismos Políticos Capaces De generar Presión suficiente Primero No militar Es decir Lo militar Es la última opción Presiones Presiones diplomáticas Presiones económicas ¿Sí? Ese tipo de sanciones Financieras Que presionen El problema es Que cualquier decisión Que se tome En sanción económica Contra Venezuela Por ejemplo Golpeará Golpeará primero A la población Que al régimen ¿Sí? Es muy complicado Si queremos Prevenir esto Necesitamos Un mundo Gobernado Por gente Que anteponga La vida humana A los intereses Políticos Y económicos Pero el problema No son los que hay Esté quien esté Será lo mismo O sea Es un problema Del ser humano No de la estructura Que tiene Política Naciones Unidas Porque hay muchas opciones En la mesa Ampliar el Consejo De Seguridad Es decir El mundo El Consejo De Seguridad Obedece Al mundo De 1945 De la posguerra Hoy En ese consejo Tendría que estar Alemania Tendría que estar Japón Tendría que haber Uno de América Latina Luego me dicen ¿Cuál? No sé cuál Tendría que haber Un africano Tampoco sé cuál India Tendría que entrar India En tres cuartos de hora Va a ser el país Más poblado del planeta India tendría que estar Entonces habría que ampliar El Consejo Entonces Pakistán Pediría entrar O sea Yo estaría Si yo fuera Pakistán Estaría muerto de miedo Si India entra Entonces Necesitaríamos ampliarlo Pero al ampliarlo Restringir el derecho de veto Eso no va a ocurrir No va a ocurrir ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando se genere Otra ventana de oportunidad Es decir Cuando el mundo Entre en otro momento Eventualmente llegará Es decir Alguien podría garantizar Que no va a haber Otra brutalidad Otra hecatombe mundial Seguro No sé si mañana O entre cien años En algún momento En medio Va a ocurrir Correcto 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 No o Aunque a mayor responsabilidad No es lo mismo No es lo mismo Un acto de corrupción De un alumno De primaria Que del presidente De la república Bueno El presidente de México Ha dicho abiertamente Que el problema De la corrupción Es un problema cultural Y entonces como tal No hay mucho que hacer Así de fácil La casa blanca Entre otras cosas Hoy estamos discutiendo En México Por ejemplo Hay dos personas Que murieron En un accidente carretero Por lo que está mal hecha La carretera Y les mandaron El gobierno Tres mochilas Para niños Para escuela Como reparación Y le dijo No vaya a juicio Se va a tardar 15 años Acepte esto mejor Es decir El cinismo Con que los políticos Se mueven No en México En todo el mundo Es un problema Del mundo actual La desconfianza De la ciudadanía Para con los gobernantes Pero otra vez Los gobernantes No llegaron de Marte Porque si llegaron de Marte Bueno pues lo único Que había que hacer Es cerrar la entrada Y que vengan de Júpiter Y a lo mejor De ahí nos va mejor Si los gobernantes Salen de la sociedad Y si en 200 años En América Latina No hemos sido capaces De generar Gobiernos responsables Capaces El problema no es De los gobernantes El problema es De la sociedad Es decir Noruega o Dinamarca Hace 70 años Eran un lugar Infinitamente peor Que el peor lugar De América Latina Yo hubiera preferido Vivir en el país Más pobre de América Latina Hace 70 años Que Noruega Y donde están ahora Y donde estamos nosotros Es decir Hay cosas Que se pueden hacer Si las sociedades Se lo toman en serio Y por lo regular Para tomársela en serio Ocurre Igual que nos pasa a nosotros Es decir Le dicen a uno Ya no fumes Baja de peso Hace ejercicio Y hasta que no sale El diagnóstico De que Que ya tienes un problema En el corazón No se que Entonces todo el mundo Dice ya voy a hacer ejercicio Es decir Hasta que esté la alarma Y hacemos algo Es decir Solamente ante el horror Parece que nos movilizamos En América Latina Ni así hemos sido capaces De movilizarnos Es decir Ahí hay una reflexión Que hacer Que necesitamos hacer En América Latina Para lograr Alemania hace 70 años Estaba destruida Piedra sobre piedra Hoy carga Europa No quiero decir con esto Que los alemanes Vengan de Marte Ni sean superiores Ni mucho menos Hay algo En las dinámicas sociales De esos países Que logra Porque no lo lograron A través de guerras Ni a través de dictaduras Porque luego hay quien Defiende la dictadura Diciendo Las dictaduras traen orden Es decir Y ahí está Holanda Y ahí está Finlandia Pero tú crees Que es peor Que el de Finlandia Pero tú crees Que no era así Finlandia hace 100 años Finlandia a quien Finlandia No yo no estoy hablando Alemania explotó En la época de las colonias Después no eh Correcto Pero tú no crees Que había una construcción Histórica Del poder en Finlandia Monárquico Feudal Que revienta En la segunda guerra mundial Y dicen Señores Esto va en serio Y en serio Lograron lo que hoy tienen Repito No son dioses Ni son super hombres Son personas Son sociedades Que se la tomaron En serio Correcto Pero todos los países De América Latina Parece condena No yo no lo puedo comprar Yo no puedo comprar Que es Que es Que es Que es el eterno Retorno Nietzscheano Y no hay nada que hacer Es decir Así somos Y así seremos Y ni modo Administremos la tragedia No Se puede Si en otros lados Vean a Corea del Norte Tenía Veinte veces Un ingreso Per cápita Veinte veces Inferior Al de América Latina Hace Treinta años Y veanlos Corea del Sur Y veanlos ahora Es decir Si se puede Si claro Si hay que entender La dinámica local Pero vamos Y no es un asunto De echarle ganas Y ponerse de acuerdo Y llamarnos los unos A los otros No O sea no es así De cursi Correcto Si pero eso Eso mismo Puede ocurrir En Holanda O en Dinamarca Es decir Pero ahí Ibas a comentar algo Pero no crees Que era impensable En Irlanda Diez minutos Antes de eso Claro Pero el proceso Que ellos habían pasado Pero se habían tocado Ah Ahí está La pregunta es Si en América Latina No hemos O en algunos País de América Latina No Ya se ha tocado Fondo más de una vez Pero un acuerdo Entre la iglesia católica Los comunistas Y la social Y el cristianismo Era pensable En Costa Rica En 1969 Y se logró En 1941 Un presidente Socialdemócrata Que defendía Las rectificaciones Anteriores Y construyó Un país mejor Y que nacionalizó La banca Y que creó La exitidad Bueno Barata Para todo mundo Todo eso era pensable En 1947 En Costa Rica No conozco Las dinámicas locales Ahí si no No podría opinar Pero Lo único que les quiero decir Es de que la responsabilidad No la podemos dejar En estas instituciones Supranacionales Porque allá Hay intereses Es decir El El Claro El horror Aquí está El horror Ahí está Los procesos Históricos Aquí están La pregunta Es Cada pueblo Cada estado Cada nación Tendrá que elegir La forma En que administra Su horror De ese tamaño Es decir Porque en México Era impensable Estar donde estamos Hoy hace 10 años Y aquí estamos Y de poco Servirá Lo poco que haga Costa Rica Si Estados Unidos Y China No hace nada Por supuesto Pero Por las mismas Diminuciones Del territorio Pero son cosas Que tienen el hecho De cómo Un país Que se pone el centro Y la decisión Logra Objeciones claras Y con su intención Correcto No De acuerdo Correcto Correcto A ver Ahí les voy Un ejemplo Concreto A partir De las marchas De supremacía Blanca En Estados Unidos La nota mundial Fue Las marchas Y lo que dijo Trump ¿Están de acuerdo? Todo mundo Habló De los supremacistas Blancos En Virginia Y después En Boston Y las declaraciones De Trump ¿Alguien Habló De los 15 mil Norteamericanos Que estuvieron en Boston En la calle Haciendo una Contramarcha Hay algo Positivo En esa sociedad Hay 100 Supramacistas Blancos Racistas Enfermos Exigiendo Regresar A un mundo Desaparecido Pero hay 15 mil Bostonianos Dispuestos A salir A la calle No sé Si eso ocurriría En Costa Rica En México Seguro no 15 mil Bostonianos Que salieron A la calle A decir Eso no Cuando Trump Firmó Y yo no soy Muy pro Norteamericano Pero hay que reconocer Que en esa sociedad Hay gente Preocupada Por defender Sus derechos Más inmediatos Y cotidianos Cuando Trump Firmó La ley Que prohibía El ingreso De personas Naciones Naciones Árabes Musulmanas Hubo Cientos De abogados Que voluntariamente Fueron a los aeropuertos Y miles de personas A representar Pro bono A las personas Que estaban llegando Y ayudarles a firmar Solicitudes de amparo Lo vieron Ahí hay algo En esa sociedad Que no sé Si en la TICA Existiría Que ante la manifestación De 100 locos Exigiendo No sé qué cosa Hubiera 15 mil ticos En la calle Diciendo Eso no En Alemania Hubo una marcha neonazi También También hubo Y hubo miles De berlineses Que salieron a la calle A decir Eso no Entonces Ojo También Es decir Ojo Ahí hay ejemplos De sociedad organizada Que dice Aunque las notas Del mundo Dicen Ojo Con la intolerancia Y el ultranacionalismo Y el terrorismo Y el no sé qué Y el no sé cuánto Y el no sé cuánto Hay decenas De miles de personas Que por lo regular Permanecen silenciosas Que decir Y aisladas Y no coordinadas Y no articuladas Y no Que salieron a las calles A decir No Ojo Esa es la nota A mí me parece Que si yo tuviera Un medio de comunicación No diría Marcharon 100 Supremacistas blancos Diría 15 mil bostonianos Se oponen A las teorías De supremacía blanca En las calles Ese es el mensaje A los jóvenes Vamos No bueno Pero ese es un problema De la sociedad Otra vez Gracias 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 Gracias. La solución de que nunca habíamos estado peor, tampoco es cierta. Es decir, hoy es un mundo mejor que el de hace 50 años, sin duda, mejor, el de hoy. No bueno, hay muchos retos, el asunto es cómo generamos ciudadanía, ciudadanía responsable, participativa, enterada, es difícil, es difícil porque hoy va a contrapelo. Es decir, hace 50, 60, 70 años, hay un amigo mío, escritor, un novelista, que dice que a él le llama mucho la atención porque él vio a su padre, a la generación de su padre, que es a lo mejor la generación de nuestros padres, que su vida laboral tenía perfectamente relación con sus principios. Es decir, había una relación entre lo que se pensaba y lo que se hacía en la vida cotidiana. Es decir, hoy vemos gente, hoy ya no la vemos, hoy vemos gente que se dedica a lo mejor a estas transnacionales que están explotando productos o regiones del planeta, que piensan completamente otra cosa. Es decir, ha perdido una relación entre la vocación, el pensamiento, los principios y la vida cotidiana. Es decir, un trabajo, digo, no hay recetas, un trabajo podría ser por ahí, es decir, empezar a armonizarnos en lo que pensamos, decimos y hacemos. Empezar a generar procesos en los que quede claro que para que tú estés bien yo tengo que participar y para que yo esté bien tú necesitas participar. ¿Sí? Que eran valores normales en los 60 y en los 70. ¿Sí? Esta empatía social existía entonces. Hoy vivimos un mundo que aunque es mejor en muchas cosas, genera muchos procesos individuales, donde lo único que importa es yo que también esté sin importar el precio que hay que pagar. Sin importar el precio que hay que pagar. ¿Sí? Y ahí a lo mejor, pero es muy complicado ir contrapelo a eso. Son tendencias globales. Creo yo que esto revertirá en algún momento que no necesariamente llegará a un feliz término, vamos. El caso del cambio climático es un claro ejemplo. Es decir, ¿cuánto tiempo la humanidad podrá seguir prefiriendo maximizar recursos antes que salvar el planeta? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. En algún momento habrá un golpe en la mesa que hará reaccionar al mundo. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé. No tengo ni idea. La historia nos dice que estos eventos van llegando y van transformando de alguna manera las conciencias colectivas. Hoy vivimos en un mundo que lo que es más importante es el éxito personal o la fama personal, incluso al precio que sea. Educar contra eso es complicadísimo. Creo yo que es prácticamente imposible. Es decir, hay que hacer conciencia. Pero una vez que haces conciencia, aterrizarlo mañana en la mañana, ¿qué hago? Está muy complicado. Y luego hay que hacer conciencia. Gracias. Creo que ahí tienes un proyecto en frente que es una labor titánica casi imposible. Pero es interesante esto. Por ejemplo, la misma toma, y esta gente ya ha comenzado a bajar, la misma gente con un favor a decir que es su producto, y esta gente, por sus políticas empresariales, obviamente las empresas son demasiado inteligentes y le cojan eso a una hora y ya no lo asumen. Pero tal vez esa toma de conciencia, digamos, antisistémica, tal vez ayude en algo, en la microfísica, porque al final definitivamente al final le van a escuchar más que mis estudiantes en una aula, algunos vecinos o algunos con comentaron, pero que algo se hace. Son procesos sociales muy complicados. Sí, Perú es un caso complicado. El documento final de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad Peruana, acabó responsabilizando en noventa y tantos, después de un estudio profundísimo, noventa y tantos por ciento de los crímenes con responsabilidad para Sendero Luminoso y el resto con responsabilidad para distintos agentes del Estado. Entre las múltiples cosas que se determinaron en Perú, fue la creación de un museo, el museo que se llama Museo Memoria, Tolerancia y Reinserción Social, creo que así acabó siendo el nombre. Y el encargado de ese proyecto fue el que era presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estaba aquí, en Costa Rica, Diego García Sayán, no sé si lo ubican, no, peruano. Y fue muy complicado porque la discusión para la realización de ese museo que es el Centro de Memoria Nacional en Perú, los distintos grupos que se vieron violentados durante los años de horror en Perú, pedían la inclusión de su narrativa histórica. Y como bien sabrán ustedes, no hay una narrativa histórica. Es decir, después de un proceso violento como el peruano o como cualquier otro, se acaban generando narrativas incluso contrapuestas, complementarias. Y cuando se tiene un proyecto nacional, que esa fue la decisión peruana, es decir, hay otros países que lo que van decidiendo, como Ruanda, por ejemplo, generar narrativas regionales en distintos espacios de memoria y después hacer una mega narrativa nacional que no necesariamente aterriza hasta el nivel de incluir el total de las narrativas, en Perú se pretendió generar la gran narrativa de memoria y reinserción o reincorporación social que se llama el museo. Y eso generó muchas divisiones dentro de Perú. Es decir, es un proyecto que está caminando, entiendo que abrió hace un par de años o tres años probablemente este museo, pero las discusiones de un proceso violento de hace décadas continúan en un Perú que más o menos va caminando. Es decir, Perú, así como otros países han podido procesar y salir de esto, creo yo que de una manera mucho más cohesionada, que por ejemplo lo han logrado hacer en El Salvador o que aparenta estar Colombia. Es decir, Perú ha agarrado un camino, han agarrado una decisión de en qué convertir al Perú y cuál sería la vocación de Perú en el futuro, pero todavía hay muchas discusiones de qué hacer con su pasado. Es decir, el pasado peruano no ha quedado resuelto como medianamente está el argentino o el guatemalteco, por la gran variedad de problemáticas regionales que hubo en Perú. Es muy complicado. ¿Eres peruano? Ah. El caso de Perú como el boliviano o el mexicano o el guatemalteco, donde la presencia indígena es, no sé qué porcentaje de la población tica es indígena, un porcentaje muy bajo debe ser, 1 o 2%. Bueno, llegas a países como Bolivia, donde más de la mitad de la población es indígena, o México que es 12%, Guatemala la mitad de la población es indígena, donde sí o sí, el Estado tiene que ser un Estado, en el caso boliviano es más fácil, porque habría que ser un Estado bilingüe, o sea, de incorporación de la población indígena utilizando el español y el maya, o algunas variantes de maya. El problema es cuando llegas a países como México, donde tienes 60 lenguas distintas. Entonces es prácticamente imposible generar una narrativa de inclusión incorporando lengua indígena. En México es un problema tener traductores, es decir, en México tenemos un problema de movilidad, de migración, producto de la violencia y producto de la pobreza. Entonces, indígenas resultan ser detenidos en otra región del país y por ley tienen derecho a un traductor. Lo que pasa es que no puede haber 60 traductores en todo el país, en cada oficina de gobierno de todo el país. Es muy complicada hacer esa reinserción en el país como México, Bolivia con el 60%, 50%, en Perú lo mismo. Sí, Cusco es un muy buen ejemplo donde queda muy alejado del centro del país, donde los procesos de memoria han sido olvidados y ha iniciado un proceso de reconvertir el Cusco en un centro turismo. Eso es un brutal polo de turismo Cusco, que es bellísimo aparte, donde aparentemente el pasado pretende ser o prefiere ser olvidado a cambio del progreso. Muy complicado. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo creo que el principal problema del sistema educativo para resolver estos problemas y enfrentar a la gente a la ética o a decidir sobre una ética, es que la ética tradicionalmente no tenía encuesta desde las instituciones como la iglesia, el Estado, los papás, ¿verdad? Yo creo que ante la fuerza de los primeros medios de comunicación totalmente corporativizados y eso, lo que toca es un poco lo que ha hecho Finlandia, que es exponer a la persona a experiencias que la hace crear un propio sistema de ética, de enfrentar la pobreza, enfrentar otras culturas, de encontrarse en un mundo normal y ver que no es un extraterrestre. O sea, es enfrentar a la persona a experiencias diferentes para que la persona construya un mundo amplio. Estoy de acuerdo, pero creo que no habría que dar por perdida la batalla de los medios. Ah, no, y esa lucha estoy yo. Pero no más, a ver, ¿por qué hay países que pueden tener medios públicos no nada más decentes, sino de una calidad impresionante? La BBC es un ejemplo. Es decir, que nada más los británicos pueden hacer eso. Es decir, no hay posibilidades de tener medios públicos de calidad. En México tenemos muchísimos medios públicos, nadie los ve. ¿Sí? Con presupuestos enormes. El asunto es la creación de medios públicos de calidad que le hablen a los públicos de hoy. La BBC es un ejemplo, no es el único ejemplo. Es decir, hay muchos medios públicos, radios públicos, televisiones públicas, de calidad en el planeta. Y nosotros oímos medio público y pensamos medio de propaganda, de inmediato, porque es utilizada por los sectores en el poder para la transmisión de los mensajes que ellos quieren mandar. Es decir, no hay una independencia real de los medios de comunicación. Pero es eso. Correcto. 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 Gracias. 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 Correcto. Correcto. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? No. Nada. Nada. Es la masacre más grande del siglo XX, que ya queda chica comparada con las del siglo XXI, pero ni un mexicano es capaz de decir cuántas personas fueron asesinadas esa noche, a 35 que son las que aparecen en el museo es decir como mexicanos, la gran masacre del siglo XX, nadie es capaz de decir cuantas personas murieron y entonces hoy, esa masacre que queda, repito, chica, comparado con el error que vivimos hoy, tiene que ver con que no abordamos de manera seria eso y hoy nos revienta en la cara entonces si, en Guatemala, ahora no, eso no quiere decir que en Guatemala ya son felices y viven en una justicia absoluta, no son procesos sociales de décadas y en Europa, repito, estos países de décadas pero de varias, para salir adelante lo asesinan se presenta el REMI el documento del rescate de la memoria histórica y es asesinado el obispo, es decir, no es cualquier cosa, es asesinado el obispo el resto del equipo tiene que huir de Guatemala después del asesinato del obispo estas cosas no son fáciles es decir, hay gente que pone el pellejo yo digo que cuando se hace unos huevos con jamón la gallina colabora, ¿no? pero el cerdo se compromete hay una diferencia en la participación en unos huevos con jamón esa es una falta de respeto por la memoria ¿no? eso y por supuesto una que ya es asimilado es de parte de la familia de otra en este año la educación lo único que ha dicho es mencionar la gran estrategia en un museo se salió igual. Los movimientos comunistas no los hicieron. El trabajador, no se han acoercado a la negociación en el Estado, ¿verdad? Pero eso es todo un proceso que también, como se diga, que la negociación tiene mucho éxito. Pero la negociación no tiene mucho éxito. Pero es que nosotros no hemos recibido las mandaturas que hacen los compañeros. También hay un proceso donde nosotros nos tomamos las formas más relajadamente porque no tenemos muertos de su mente. Pero está hablando de que hay unos muertos que el monumento lo movieron de un lugar a otro. Pero vamos, ¿por qué no hubo tres mil ticos allá afuera exigiendo que no? No es simplemente a eso no es una pregunta de los estudiantes. Hay que entender algo. Desde la educación que está poco profesionalizada, desde nuestro estudiante poco profesionalizada, nuestra educación no tiene tiempo. Cualquier edad de la edad. Desde primaria, desde la parte de educación escolar hasta la parte de secundaria, es muy poco profesionalizada. Desde que vemos los estudiantes gubernamentales cualquiera que sea de leer y escribir puede tener buenas intervenciones. Pero no son buenas intervenciones. En un país que se maneja de la educación que se utiliza. Entonces tenemos políticos ignorantes que van a leer y escribir pero que no saben a la lucha de leyes. Y es un político ignorante que tenemos los 81 gobiernos que están en el que tenemos. Entonces, si no manejamos los 81 gobiernos... Pero es responsabilidad de los gobernantes o es responsabilidad de la gente. Hay que tener la responsabilidad de la gente por no exigir eso. Correcto. Nosotros tenemos, por ejemplo, juntas de educación que cualquiera llega pero no tiene tiempo de trabajar porque de ahí ya estamos con instancia de una educación. Si vemos que la municipalidad ya tiene cuestión ignorante ahí tenemos culpa también nosotros. Y si también hemos tenido culpa de decir que Estado tiene la culpa porque viene el profesor de mano y el profesor de bueno pero en realidad no tenemos un margen donde es lo mismo el profesor que aplica tecnología que no hay la física allá que el profesor que agarra hay que tener que leer los chiquillos ya no pueden tener la educación por otro. O sea, entonces, sea como sea tenemos un poco profesionalizado nuestro Estado y eso nos lleva después a estos políticos que no hay. A eso me refiero que el primer responsable por evitar esto y por generar conciencia es el propio Estado y ha entendido el Estado desde la soberanía real que es la gente. es decir, esto no va a resolverse llegando de fuera ni llegando de Estados Unidos ni de China. Esto tiene que ver con el día a día con la vida ciudadana con la presión que los ciudadanos ejerzan a sus autoridades desde la escuela la familia el trabajo la colonia desde ahí se genera ciudadanía. Bueno, la verdad es que está llanto que estamos llegando el tipo de esto de la historia de la historia de la historia de la educación es que no da más ni una niña de la universidad de la escuela y a veces la universidad está en el centro de eso. La educación está en el centro de la educación de la educación de la educación y esto es muy curioso porque yo creo que yo creo que una persona que había agua de ella que estaba en el centro de la escuela que tenía miedo de él solo que tenía miedo de ella cuando me di cuenta de eso no voy a decir que no iba a ser de la escuela que no iba a ser de la escuela porque no iba a ser de la escuela y no iba a ser más fuerte y dos o tres años después no iba a ser de la escuela pero si hay un reloj no va a ser correcto el asunto es generar esos vínculos y esa coordinación para que sea de inmediato es decir que no sea dos años que haya una marcha de supremacistas blancos y en 10 minutos haya 3.000 de tu barrio en la calle y que haya un drenaje tirando no sé qué y en media hora haya 200 personas exigiendo eso no somos capaces de coordinarlo no tenemos esa capacidad de coordinación y vinculación esa porque hay desconfianza, porque hay desdén porque hay muchas cosas eso es lo que hay que trabajar creo yo no sé si haya preguntas más o ya ¿comentarios? creo que nosotros somos de los pocos privilegiados en este país y en el mundo que nos pagan por pensar eso es un académico ahora es una persona que le pagan por pensar nosotros tenemos la responsabilidad de meternos en los procesos de cambio país en el caso de Radio Puerto no estamos metiéndose en el tema del cambio de la nueva ley de radio pero creo que todo el mundo debería tener incluso ustedes de la universidad porque nosotros tenemos una coraza que nos protege que no tiene nadie más que el país ahí es la responsabilidad de la academia no está ahí yo habíaicheado también con el cambio de la academia no es una lugar de la academia yo había que ver había que ver que no hay que ver la academia no es una familia que no hay que ver la academia una academia que no hay que ver que no hay que ver yo estoy imaginando Gracias. 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 Y de Estado de Derecho. Pero no Mano Dura, Estado de Derecho, Estado de Derecho, no Estado Represor, Estado de Derecho. Porque lo único que yo agregaría es que en mi nombre, a fin de cuentas los Estados actúan en nombre nuestro, en mi nombre, que no maten a nadie, que no torturen a nadie, que no detengan arbitrariamente a nadie, que se aplique la ley, pero ahí lo que necesitamos es una cultura de Estado de Derecho. Y nuestras culturas también son alejadas del Estado de Derecho, a diferencia de las europeas. Es decir, el europeo, lo que está en la ley, está en la ley. Hoy, hace 60, 70 años, era la locura ese país, ese continente. Hoy, correcto, la dialéctica y la ilustración. Sí, de Jorge Jaime Riadorno. Son textos que habría que revisar hoy. Gracias. ¿Qué están ocurriendo hoy? ¿Qué están ocurriendo hoy? Genocidio, no crímenes contra la humanidad. El de Darfur continúa desde 2003 en Sudán, es decir, con 14 años. El Estado Islámico sin duda ha cometido actos de genocidio contra de menos población yacidí y cristiana, ¿cuándo menos? Es muy probable que contra otros grupos religiosos también. Es difícil saber lo que está ocurriendo en Yemen, es decir, la guerra en Yemen es muy complicada porque no está seguida por nadie y lo que ocurre allá adentro es difícil de saber. El conflicto armado más grave del planeta, que aquí también no sabemos bien a bien lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo dentro de la República Democrática del Congo. En Burundi hay alta probabilidad de que esté ocurriendo un genocidio. En Sudán del Sur, no en Sudán del Darfur, en Sudán del Sur es muy probable que esté ocurriendo un genocidio. En Birmania, la ex o ahora actual Myanmar, hay una persecución contra una minoría rohingya musulmana que es muy probable, es muy difícil saber lo que está ocurriendo porque lo que hay que probar no son las muertes sino la intención. Repito, el genocidio es un crimen de intención, que existe el intento de destruir a la población musulmana rohingya en Myanmar. A grandes rasgos son las alertas de genocidio que hay hoy en el planeta, hoy. No, bueno, Somalia no existe. Partiendo de que Somalia nada más aparece en el mapa pero no existe, es decir, no existe el Estado somalí, no hay ni una institución. No hay nada, nada, en Somalia es un territorio, ahí la gente hace lo que quiere. Bueno, en Filipinas sin duda hay crímenes contra la humanidad, es decir, el Estado abiertamente, bueno, no quiero decir en Turquía, en México. En México hay crímenes de lesa humanidad con absoluta impunidad desde hace 10 años. Es decir, crímenes de lesa humanidad, sí, ahí la lista es enorme. Colombia, México, Venezuela, sin duda hay tortura, detenciones arbitrarias, no sé si ejecuciones, no lo sé, de manera generalizada y sistemática, es decir, crímenes de lesa humanidad, sí, la lista es muy grande. Genocidio, a partir, hay ONGs que se dedican a monitorear los genocidios en el mundo y las alertas de genocidio son estas, garantizando que las hay, ya de menos, genocidio en Darfur, desde hace 3, 14 años y con el Estado Islámico. ¿Cómo podríamos catalogar todas las migraciones portadas? ¿El producto de qué? Es que no es lo mismo, no es lo mismo, bueno, queda clara la diferencia entre migrante y refugiado. El migrante cambia de lugar buscando mejores condiciones de vida o reunificarse con su familia, ese es un proceso aparte. El refugiado escapa o de la violencia o de desastres. El desplazado, pues el desplazado interno, puede haber desplazamiento interno por desastres naturales o por violencia. Bueno, el caso de desplazamiento interno forzado, es decir, producto de la violencia más grande del planeta, es Colombia. Seis millones o siete millones de personas desplazados internos producto de la violencia. Es decir, ahí no estamos ante un fenómeno de crímenes de lesa humanidad, es decir, el refugio o la migración no es un crimen. Sí, claro, la violencia es la causa de buena parte de los procesos migratorios que hay hoy en Honduras, en Guatemala, en México, Salvador, el norte de África, Siria, Irak, Myanmar. Es decir, lo que tenemos es, el siglo XXI será el siglo de las migraciones. Y si a esto le sumamos cambio climático, quién sabe dónde lleguemos. Entonces tendremos decenas de millones, hoy hay 60 millones de personas en desplazamiento en el planeta. 60. Es decir, creo que sería el país 14 o 15 del mundo si sumamos a estos. ¿Dónde están la mayoría de los refugiados del mundo? No están en los países ricos, ¿eh? Los países, los países, el país con más refugiados del mundo es entre Uganda, Turquía y Chad. Es decir, este verso europeo de que están inundando Europa con eso, es puro verso. Es decir, hay 7% de la población francesa es musulmana, es decir, tienen capacidad de absorber mucho más. La última, el último gran proceso de refugio del planeta fue europeo saliendo. Es decir, el anterior a este es la segunda guerra mundial europeo saliendo buscando refugio aquí, entre otros lados. ¿Sí? Ahora resulta que hay que ir para allá y ellos dicen, ah, no, 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 la idea del refugio es que los ricos nos vayamos para allá, no que ustedes vengan para acá. Ah, bueno. Pero el refugio, vamos todos, uno de los derechos humanos es el derecho al asilo. Es decir, nadie puede, a nadie se le puede negar el asilo si está huyendo. Hoy Gran Bretaña le da una plata anual a Turquía para que absorba los refugiados que le toca a él. Como si eso se pudiera mandar maquilar. Ahí te encargo y te pago por eso. ¿Mi cuota? Mi cuota, sí. Es decir, ¿dónde está Polonia recibiendo refugiados? Refugiados, la última vez, de Polonia salieron y tuvieron que ser recibidos aquí, en México, en Argentina, en todos lados. Es decir, ¿y hoy que hay que ir para allá? ¿Por qué dicen que no? Este discurso de que no hay manera de absorberlos, Alemania absorbió un millón, eh. Alemania. Líbano, en Líbano hay un millón, un país de este tamaño con una economía de la mitad de tamaño. Es decir, que Austria no pueda recibir, que España no pueda recibir, que Francia no pueda recibir. Por ahí hay una, el actual Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, era el responsable de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, de la ACNUR. Si le googlean, hay una conferencia que él da todavía siendo director de la ACNUR, maravillosa sobre esta política de refugio. Sobre la hipocresía de los países desarrollados para absorber población en necesidad de refugio. Ahora, son países chicos, hay 5 millones de finlandeses. No, bueno. Es decir, los refugiados de Siria están en Turquía, Jordania y Líbano, la gran mayoría. No están en Europa, más que en Alemania. Es decir, vean lo que ocurre con los refugiados que atraviesan Mediterráneo y tratan de llegar a Italia, a Lampedusa. Los bajan y los regresan. O vean las zonas en España, en Ceuta y Melilla. Es otra historia. O vayan, vayan a México y vean lo que es atravesar. Estuviste en Tapachula. Vayan a ver, al tren, la bestia se llama. Vayan a ver eso. Es una locura. Es una locura. Correcto. Correcto. Hoy es aniversario, séptimo aniversario de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, en México. 72 migrantes asesinados. Es decir, y esto es todos los días. Es un mundo complicado. Es un mundo complicado, pero bueno, pues ahí están los retos. ¿Sí? Sí. Bueno, y todo lo que se le ha pasado en la reunión, hay un comentario que está en la reunión. Lo agradezco. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Yo resaltaría la capacidad de indignación. Es decir, si así como hoy ya es difícil que nos sorprenda algo, también es difícil que nos indigne algo. Aunque la fácil siempre es indignarte por la corrupción, la incapacidad gubernamental, etcétera, etcétera. Es decir, esa indignación luego no se traduce en nada. ¿Qué es lo que comentan los medios también? Que nos indignemos de lo que al final no les vuelve nada. Lo único que yo digo es que no es teoría, nada más no a la teoría del complot. Es decir, no hay dos señores sentados en una oficina en Washington decidiendo cómo van a ser los medios de comunicación en Costa Rica. ¿Sí? No. Es decir, porque ojalá fuera así. Si fuera así sería más fácil resolver el problema. Es decir, son dinámicas, intereses económicos, intereses políticos, intereses de mucho tipo que tiene a los medios en Costa Rica, en México y en buena parte del planeta plegados. ¿Y para aprovechar las redes sociales? Sí. ¿Y para que la parte de las redes sociales es que si no es una publicación, no hace nada más? O, nada más da el retuit. Pero hay grandes movimientos que han iniciado en redes sociales. Correcto. La capacidad de articulación puede venir a través de ahí. Y ahora todo, de la diversidad, de la diversidad sexual. Tan se puede que los grupos criminales sí los usan bien, ¿eh? El Estado Islámico es muy eficiente en redes sociales. Es decir, si se puede, ese se podría al otro. Sí, 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 sí. Es decir, si se puede, esto se podría al otro. Yo quería, el señor, ¿no puedo hacer una cosa? Es decir, si se puede, 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 si se puede... El derecho ha pasado, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede... Si es, les doy mi mail y me piden particularmente qué tema, porque así como un general es infinito. esto, mi mail está muy fácil es mi nombre, Jacobo y luego todo pegado y en minúsculas D de dedo A Y A N de niño Jacobo, Jacobo está fácil ¿no? luego D de dedo D de dedo A Y A N de niño Jacobo Dayan que es mi nombre arroba gmail punto com está muy fácil entonces me escriben y me dicen a ver que bibliografía me recomiendas para nada más no me avientes 17 temas porque ahí me voy a acabar tardo la vida ahí está muchas gracias gracias por ver el video